8 cosas a las que eres adicto, adicta y que tal vez ni siquiera te has dado cuenta, pero te conviene tomar conciencia para arreglarlo y tener una mejor calidad de vida. 1. A quejarte. Las personas que se quejan todo el tiempo entrenan su cerebro para enfocarse en cuestiones negativas y es una pérdida de tiempo, de energía y ahuyenta a las personas positivas de tu vida. A nadie nos gusta estar todo el tiempo escuchando un chillón. 2. Las comparaciones. Hay personas que son adictas a estarse comparando con todo y con todos todo el tiempo y esto solo te conduce a un estado de insatisfacción. 3. La procrastinación. El 99% de las personas que fallan en sus metas es porque nunca las comienzan, se la pasan dejando todo para después. 4. Tu teléfono. Exactamente esa cosa que tienes en las manos con el dedo meñique abajo, te sorprendería la cantidad de cosas que dejas de hacer por estar haciendo nada frente al teléfono. 5. La zona de confort. Es aquí donde muchos sueños mueren. Mucha gente no sale de ahí por miedo al fracaso. Créeme, tienes que comprender que el fracaso es lo mejor que te puede pasar. Es el maestro más grande que tienes. 6. Tratar de hacer todo a la vez. Es imposible. Enfócate en una tarea hasta que la termines. Tratar de hacer todo te llevará a no hacer nada. 7. Darse por vencido y renunciar. Recuerda que nunca hiciste nada tan mal como lo que dejaste de hacer. 8. Esperar a que se den las condiciones perfectas para que tú empieces algo. Recuerda, hace más el que quiere que el que puede y hay gente que está viviendo la vida de sus sueños y empezaron en condiciones peores que las tuyas. Toma acción y no esperes a que las condiciones sean perfectas. Convéncete de una vez de que si alguien puede con eso, esa persona eres tú.